Usted es más fuerte que su padre. No conozco a mi padre. Pero conozco la ira que lo domina. La inevitable ira que estrangula la pena hasta que el recuerdo de un ser amado es... veneno en las venas. Y un día incluso desea que la persona que amó nunca hubiera existido. Y así olvidar la pena. Oh, el trabajo que ofrece el bajo mundo debe atraer a sujetos dementes. La noche es más oscura antes del amanecer. Y les prometo que se acerque el amanecer. Afuera era poderoso. Aquí solo la mente le da poder. Y esto le divierte. Respeto el poder de la mente sobre el cuerpo. La agente Hope Van Dyne murió en una misión a las afueras de Odessa. Agente, ella era mi hija. Mi pequeñita. Le llenaste la cabeza con tonterías sobre proteger a la humanidad y salvar al mundo. Solo omitiste cómo murió del mismo modo que su madre. Haciendo el trabajo sucio de S.H.I.E.L.D. Es lo que haces. Es lo que S.H.I.E.L.D. siempre ha hecho. Hallar a otros que libren sus batallas. ¿Cuánto tiempo llevamos haciendo esto? Tú nos encierras y nosotros escapamos. Es un círculo vicioso. ¡Una farsa! No es así. Es gratificante. La felicidad es efímera. Disfrútala mientras puedas, porque cuando nos veamos, morirás. No hay paz ni aquí ni en otro lugar. Mujeres y niños, todas las familias se destruyen simplemente porque nacieron diferentes a aquellos en el poder. ¿Dónde se mencionó? Si mencionas al diablo, se te puede aparecer. El sufrimiento forja el carácter. Te pagué una pequeña fortuna. Y eso te da poder sobre mí. Todas eran desechos. Fueron arrojadas a las calles. Yo recitro los desechos. Y les doy un propósito. Les doy una vida. ¿Puedes dar vuelta en la esquina? ¿Por qué? Si la entrada está ahí. Entiende, papá. Es una escuela pública. No llegaré en un Rolls para un paseo escolar. ¿Quieres que cambie mi auto por una cafetera porque reprobaste en todas las escuelas privadas a las que te he enviado? No fue culpa mía. Claro que sí. Nunca te avergüences de quién eres. No existe la certeza. Solo la oportunidad. El pueblo no debe temer a sus gobiernos. Los gobiernos deben temer a su pueblo. ¿Y va a lograr que eso pase volando el parlamento? Ese edificio es un símbolo. Como el acto de destruir. A los símbolos el pueblo les da poder. Solo un símbolo no significa nada. Pero con suficientes personas volar un edificio puede cambiar el mundo. Lo malo con la lealtad a la causa es que la causa siempre te traicionará. Capitán América. ¿Cómo siempre tan recto? Fingiendo que puedes vivir sin una guerra. Elige un hermoso rostro y me gustará tus pies. Son vigilantes. No, no, no. Un vigilante es un hombre que todo lo que ansía es su propia satisfacción y puede ser destruido o encarcelado. El amor no debe ser secreto. Si guardas algo tan complicado como el amor adentro te enfermarás. Yo tuve suerte en el amor. Las estrellas se apagan. Los ídolos caen. Los cracks envejecen. Los managers son eternos. En todas las galaxias que he visitado todas las especies son iguales. Todas creen que son el centro del universo. Y no tienen ni idea. Pero mi padre no pudo aceptar a Vayne. Él solo veía a un monstruo. Su único crimen fue haberme amado. El cuchillo más lento. El cuchillo que se toma hace un tiempo. El que espera durante años sin olvidar y se mete entre los huesos silenciosamente es el cuchillo que corta más profundo. Por favor. Hermanos y hermanas mutantes asesinados y muchos más con quienes se experimentaron masacrados. Eric, ¿dónde estabas, Charles? Debíamos protegerlos cuando te necesitaban. ¿Dónde estabas? Escondido tú y Hank fingiendo algo que no son. Eric, tú nos abandonaste a todos. Esto te ha costado tu fuerza. La victoria fue tu derrota. ¿Qué puede ser? Tomá